¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al último pack opening de este 2016. Ya sé que os había prometido los Weekly Packs y sé que los estuve cumpliendo durante bastante tiempo, pero desde que vinieron Spurs, Buyer, Streamo, toda la movida de la Navidad y toda la historia, pues no me dio tiempo a grabar porque ya veis que os estoy subiendo vídeos de varios challenges, más lo que se va a venir, por ejemplo, el día 2 de Enero con lo del Molinón y demás. Entonces, bueno, tengo acumulados unos cuantos sobres de estos Weekly Packs, más alguno de un Food Champions que empecé y quede en bronce uno o algo así, no sé en qué puto bronce quede porque no me doy tiempo prácticamente casi ni a jugar y luego aparte tengo algunos de los Food Draft que hicimos en plan porque hacemos Food Draft y teníamos que salir para poder hacer otro y tal, bueno, pues cosas así que tenemos sobres por ahí, algunos interesantes, otros no. Tengo uno que sí que hice un Squad Building Challenge de sobres intransferibles, ahora os los enseñaré, pero antes de nada quiero que despidamos los Pack Opening de este 2016 antes de saber lo que se viene con muchos, muchos, muchos likes. Quiero que reventéis a muerte hoy más que nunca el botón de like para este Pack Opening. Tengo el presentimiento de que como llevo bastante sin hacerlo va a salir algo interesante así que sin más dilación vamos a ver los sobres y vamos a ver qué se viene por aquí. Tenéis, como podéis ver, aquí tenemos el sobre perfecto, tres sobres de oro, bueno, son 12 artículos y solamente un oro único. Lo mismo aquí. Luego tenemos el mega sobre, que es el clásico, el de 30 artículos con 18 únicos. Tenemos uno de plata Premium, que bueno, pues ahí está, ¿no? Tres jugadores de plata únicos o algo así. El oro Jumbo Premium, que viene con 24 jugadores, de los cuales son 7 oro único. Este ya bastante interesante. Luego tenemos el de cesión de los Weekly Pack, el que nos da cuatro jugadores. No, perdón. Ah, no, vale. Este es una recompensa de cesión de jugadores del último. Este va a daros uno de cesión de media-alta, que bueno, no es la pela. El de contratos, que este también nos la suda. Un jugador del equipo de la semana 15, que esto fue un Squall Building Challenge. Luego un sobre misterioso de Footmask, que este y el que te regala, que todavía no sabemos lo que va a salir ahí. No tenemos claro lo que puede salir, así que lo veremos. Y tenemos también el doble de cesión, o sea, y sacarlo todo. Tenemos el sobre de oro Jumbo Premium y otro sobre de oro Jumbo Premium, ¿de acuerdo? Estos son los tres del Weekly Pack y luego lo otro y todo añadido. Así que vamos a empezar, pues, por ejemplo, chicos, vamos a empezar por este y de sobre de jugadores de plata Premium. ¡Badaday, hay calor! Y a ver qué sale, a ver qué se viene por aquí tranquilamente. Bueno, sí, no hay el caminante, creo. Merlo. Bueno, Merlo, máquina 71 de media y es un máquina de la Virgen. Un mega crack. Bueno, Merlo. Uy, mira, uno del Leicester. Uy, Grey, con 89 de Pace. Interesante. Lo otro es la Zakaria. Bueno, todo esto que son todos no únicos. Uy, en balo. El clásico en balo plata de la Sanredoria. Así que vamos a ponerlo. No, de la Sanredoria, no. Del Geno. ¿Qué hora es? Sí, no me acuerdo. Se me va la pinza. Bueno, aparte tengo los mini porque tengo la bicha del gato, así que... Geno mini. Vale, tenía otro por aquí más de plata. No, vale, pues vamos a pillar este de contratos de oro Premium, que me parece una gilipollez, porque, bueno, son contratos de oro y me parece que te suelen colar... Bueno, no te cueles nada. Esto fuera. Alain, por este y súper sobre. Nada. Tenemos por aquí el de cesión ultimate este, que es un jugador en teoría bastante top. Vamos a ver qué sale por aquí. Bueno, pues nos ceden a Buffon. El GG Buffon. Bueno, una buena cesión, si no fuera porque ya me tocó en caminante, pero una buena cesión. Ponto para el club, en la máquina, tal, tal. Estos, los dos balones fuera, evidentemente no nos valen para nada. Y seguimos por aquí. Vamos a ver qué se viene en el sobre de oro. Vamos a ver estos dos sobres de oro que van rápido, que no tienen mucho más allá. Bueno, pues no, ya caminante tampoco, ya que nos salió único y gratis. Vale, Gaya. Tenemos repetido a Gaya, evidentemente. Si no me equivoco. Vale, Gaya con Camara. Hostia, el Camara este... No, 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 no era este. Vale, es que había uno que... Pues no sé si se llamaba Camara o como se llamaba el que hizo lo de la brujería. En teoría que hizo una brujería para marcar gol y no sé qué movida que tuvo la de su puta madre en las redes sociales. Vale, estos dos fuera. Bueno, Noti and Company. Seguimos por aquí con este otro sobre de oro. Vale, un sobre light. No sale ni el único, eh. O sea... ¡Uh! Don Pichu Cuellar. Esto se merece muchos, muchos likes, chicos. Reventar el like porque vamos, hostia, el Pichu Cuellar cojito, eh. Cojito con el Pichu Cuellar, con Brito... Bueno, estamos dando el otro para el club. Evidentemente, el Pichu Cuellar está repetido porque ya no tengo. ¿Cómo no? ¿Cómo no tener al Pichu? Y me ha salido el Pichu y Corona. Repetidos los dos. Vale, pues alante, alante, manes. A ver qué abrimos ahora por aquí, chicos. Juegos de la semana, este y voy a dejarlo para el último. Que sabemos que hay un... un if. Vale, vamos a abrir el sobre de cesión con el cual tendremos que hacer el weekly review. Se vienen un par de ifs. Bastante tochos, diría yo. MCO... Bueno, Wesley. Wesley Snyder, 85 de media. Tenemos que meterlos con otros dos que no me acuerdo. Dos o cuatro, ya no me acuerdo cuántos yo acumulo. Bueno, y mules. Que mule era otra cosa no, pero correr, corre, que flipáis. Bueno, pues ahí lo visteis. Ya tenemos un par de ifs en este tipo... Un par de ifs, cae a la boca, charran... Bueno, voy a dejar estos para los dos últimos, ¿vale? Así que voy a abrir ahora el de tal, luego el megasobre. Y luego los sobres de oro tal, ¿vale? Sobre de oro mismo premium, pero sin que sea con el dibujín de navidad. Vamos a ver. Sale único, pero... Fonte. Ay, fonte, fonte, fonte. Fonte de mi vida, bueno. Fonte, long... Don Sa, Ryan... Bueno, repetíos. Hay alguno interesante por ahí. Vamos a enviarlo todo a la lista de transferibles. Ya los pondré tranquilamente más tarde en venta. Vamos con otro sobre de oro jumbo premium. Vamos, por favor, dame algo. Dame algo interesante. Nada, va súper rápido. No sale ni un único, no me lo puedo creer. O sea, que el mejor sea uno único, tío. No, es que no salió ni un oro único, tío. Lamentable de cojones. Va, chaval, vaya penosidad de sobre, ¿eh? Vaya penosidad y todo. Venga, poroto. Venga, por culo. Madre mía, madre mía. Vaya ruina este tipo de opening para despedir el año, ¿eh, chicos? Menos mal que me vais a dejar muchos likes y mucho cariño. Vamos allá. Damn. Nada, tíos. Hostia, el peis de gonalons. Madre mía, gonalons, gonalons, gonalons. Bueno, gonalons, chatarra, 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 chatarrilla de la buena, el escudo de Barça, tal, tal, tal. Uy, bueno, duje chop ahí. Bueno, duje, duje, duje chop. Nada mal duje chop. Vamos a poner esto, uy, esto ahí a la lista de transferibles. Para luego ponerlos ya en venta. Nos quedan tres sobres, chicos. Tres sobres de los cuales uno es un megasobre, el otro es un jugador del equipo de la semana, un if, intransferible, pero a fin de cuentas un if. Y el sobre misterioso. Vamos con el megasobre. A ver si sale algo. Fue muy rápido, tío. No sale nada. Qué puta mierda. Oscar. Bueno, y para encima Oscar que ya nota en el Chelsea, si no me equivoco. Creo que se había pirado para China con T, besito esta peña. O sea que, bueno. Oscar, Bonaventura, Berardi, Rulli, Bruma, Peñaranda. Madre mía, madre mía, madre mía. Es cool. Esto ya pasa a troleada, eh. Esto ya pasa a puta troleada, eh, a sports. Para los que no lo sepáis, voy a dejarlo abajo en primera línea de la descripción. Hoy estoy en el segundo vídeo. El primer vídeo fue un reto, un sporting oviedo con Gravesen. Seguramente hayáis visto algo por Twitter porque, sí, hay muchos gifs, fotos, menciones, citaciones, risas, humillaciones y demás. Y tiene que ver con esto, con el escudo del oviedo. Y casualmente me sale ahora en un pack opening. No me hacen ni puta gracia, eh. Ahí. Y ahora lo demás lo guardamos. Puta tío. Y esto ha transferido. Vamos a calmarnos, eh. Vamos a calmarnos. Jugador del equipo. Vamos a abrir el sobre misterioso, chicos. A ver qué sale aquí. Monedes. Cuatro mil monedes. Toma sobre misterioso. Bueno, sobre misterioso fueron cuatro mil monedes. Y ahora se vean elif, tíos. Puede ser un hazard, puede ser una puta mierda. Ojo. No, rey, tío. Bueno, a ver. No está tan mal, no está tan mal porque lleve bastante buen central. Pero, joder, habiendo hazard por ahí, pues... Bueno, pues oye, se vino rey. Se vino rey, vamos a enviarlo al club porque me parece muy buen central. Y no sé si hay algún tipo de sobre promocional porque igual me caliento. Igual me caliento. Son sobres de cincuenta y cinco mil monedes. Esperar a ver. El sobre más grande que existe con nada menos que treinta artículos. Contiene jugadores y consumibles, al menos veintiséis de ellos oro. Todos únicos. Bueno, vale, pues mira, por ser nochevieja, por ser el último pack opening del año, voy a abrir dos sobres de estos. Bueno, voy a abrir los cinco, a tomar por culo. Voy a abrir los cinco sobres, ¿vale? Voy a abrir los putos cinco sobres. Vamos, venga, vamos a abrir los cinco sobres, a tomar por culo, verga. Que sea lo que Dios quiera, chavales. Yo ya aquí más no puedo hacer. Tienen que salir a loco, tío. Y que no son Crichovia, que de mierda. Ay, Crichovia, que de mi vida. Ay, Crichovia, que de mi vida. Crichovia, por ahí... Bueno, Coman, bien, Coman. Gese, eh. Ay, estos son los míos, del mi equipo. Estoy como un burro, no sé qué hice. Bueno, nada, ya veis, consumible, tropecé con el R1, ¿vale? Consumibles, 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 consumibles. Y aquí algún repetido que no valen para mucho. Pero bueno, hielo que hay. Esto. Mira el Casano, con 38 de ritmo. Madre mía, madre mía, Casano, madre mía. Vamos a por otro, chicos. Vamos a por otro. Uy, 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 caminante. Caminante, 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 al español. ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡El de camas! ¡El Camero! ¡El Camero que era tu compañero! ¡El Camero que era el compañero del Conor Veloa! Toma caminante in the house. Toma caminante in the fucking last day of the year. Impresionante, camarada Jones. Impresionante, Conor Cañoneri. Sergio, el Camero Ramos. Esto ya me empieza a gustar. Esto ya me empieza a convencer, señores. Lutengo repetido porque lo había fichado, ¿vale? Lutengo repetido. Reconozco que se lutengo repetido. Pero si eran dos caminantes en el same pack. Dos caminantes en el mismo pack, chavales, que salió Toni Kroos. Dos caminantes en el mismo fucking pack. Pero claro, como no pueden salir los dos caminando, pues salieron separados. Dos caminantes en el mismo pack, chavales. Bueno, 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 bueno. Bueno, evidentemente, 100.000 consumibles, Maximovic, tal, tal. Como podéis ver, tengo a Ramos repetido. Esto empieza a rentar. Enviar al club, ¿vale? Lo voy a enviar al club y voy a poner en transferible el Ramos que había fichado. Porque me gusta más tener un de primer fichaje, o sea, de primer jugador. Vale, lo demás topa el club. Ojo, ojo con el profit sano que por 55.000 monedas acabamos de sacarnos lo que viene siendo el miembro en HD4K. Seguimos con estos sobres que me están gustando. Vamos a abrir los tres que nos quedan, 55.000 monedas. Último pack opening del año. Este ya no tardó, este ya no tardó, pero bueno, un Arda Turán que tampoco está tan mal. No vale mucho, no vale mucho. Pero bueno, 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 podría ser peor, podría ser peor, manín. Pisek, Montoya, Biabiani, Contratos a Fuego. Claro, es que aquí te meten muchísimos, muchísimos consumibles si quieren. Uy, que camiseta más chula, tío. La del Sunderland, la tercera. O sea, bueno, Turán, Rafa, Hadrico. Bueno, bien, vale. Topa el club. Topa el club. Pin, 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 pin. Esto para transferibles. Y vamos a por otro sobre de 55k. In a house. Fue rápido, fue muy rápido, así que evidentemente no sé. Uy, Andrea. Pero bueno, don Andrea Pirlo. Don Andrea Pirlo, compañeros. Siguen caros los de la... No sé si siguen... Si siguen caros los de la MLS por lo de Villa o tal. No, ya no siguen caros de nada, así que me lo guardo, tío. Bueno, como podéis ver, bastantes platinas. Por aquí es Tuani, Isaías... Bueno, ojo, ojo, con Ainsworth, 91 de ritmo. Madre mía, madre mía, chicos. Madre mía, chicos, madre mía, chicos. Y bueno, por aquí, pues, Montolivo y Aquino. Ni tan mal, ¿oíste? Último sobre, chicos. Ahora sí, último sobre del 2016. Va por ustedes. No tardó mucho, así que no va a salir nada. Pues nada, chicos. Con Sigli, con Sigli y con Siglo. Ahí lo tienes. Con Sigli, Julio César, Bruno, Roberto Firmino. Muy bien. Inmóvil. Meyer, Zichek, Escelotto. Bueno, Politano y Flint. Dos ahí platitas que te cuela la máquina. Y bueno... Uy, Jesús y Navas, chaval. Ahí, bueno, bueno, bueno. Ni tan mal, Jesús y Navas, ¿oíste? Esto es para la lista de transferibles. Evidentemente ya no queden sobres promocionales. Y en los sobres de oro, pues... Bueno, mira, abrimos este. Venga, ya está el último. Ahora sí que es verdad que ya hay el último de... Bueno, mira, dos. Estoy prolongando la agonía, pero voy a abrir otros dos. Venga, toma por culo este y otro. Y ya está. Y fuera. Deulo Feu. 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 Y en repetidos tenemos algo interesante. ¡Uy, Pato! Mira, Pato. Te lo dedico, Buyer. Te dedico, Pato. Que se yo que te gusta mucho, Pato. Hombre. Que te gusta mucho. Sobre todo desde que nos jodió en el molinado. Hijo puto. Ahora sí. Último sobre del 2016, chicos. Último sobre del 2016. Bueno, pues costa 79 de media. Lle lo que hay. Lle lo que hay. Lle lo que hay. Lle lo que hay. ¡Hala! Todo el club. Y Caleri y el escudo del Celta a transferibles. Bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. La verdad que no me esperaba acabar de esta manera tan épica con dos caminantes en el mismo sobre. Ya no tenía pensado, de hecho, abrir más que los que tenía ahí. Pero bueno. Ya que ahí el último Bucacopening, pum. Ponemos un poco ahí los dólares encima de la mesa. Y nos abrimos unos sobres extra. Espero que reventéis el vídeo a likes. Muchísimos likes. Os dejaré abajo en la descripción el reto contra Gravesen. Que está muy, muy, muy guay. La verdad que me quedó muy guay. Y la verdad que fueron muchas risas. Aunque el resultado no fuera el esperado. Pero bueno. Bueno, en realidad sí que era el esperado. Porque Gravesen ya mejor. Pero yo no quería que pasara lo que pasó. Bueno, ir a verlo mejor. No me enrollo más. Y nada. Como siempre, tenéis abajo en la descripción mi canal de fútbol, Twitter, Facebook, Instagram y todas mis redes sociales por si me queréis seguir. Hasta aquí los Bucacopening en el 2016. Pero en el 2017 seguiremos dando el callo. Un abrazo a todos. Nos vemos en próximos vídeos. Arbelo y yo nos vamos a ir preparando que hay que salir un poco de fiesta. ¡Chao! Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.